Por suerte, a pesar del clima, la concurrencia que tuvimos fue buena, obviamente, con las complicaciones para la gente que venía de afuera, pero a pesar de todo, tuvimos casi un 30% de gente de otras localidades. Bien, con respecto a las personas que nos decías de que fue un número interesante, ¿vinieron todos los inscriptos? ¿Faltaron? No, faltaron inscriptos, había 64 personas que tuvimos que mover el lugar precisamente de donde se iba a dictar y terminamos en el Consejo Deliberante, que nos cedieron amablemente esas instalaciones para el dictado. Tuvimos 39 alumnos, 20 y pico han sido de la localidad y tenemos gente de varias municipalidades. Hay varios que han llamado reconfirmando si podían ingresar en una segunda clase, que normalmente hasta una segunda clase es permitido. Ya después, porque vienen gente de afuera a hacer el dictado de las clases, es bastante más complicado. Pero, por lo menos, fue un grupo interesante, muy lindo, por lo menos, se notaba que estaban interesados. Obviamente, en las primeras clases, como en cualquier curso, por allí, se trata de nivelar y ver con quiénes estamos trabajando. Y por allí, bueno, explicarles realmente qué es esto, que no todo es tan simple de afuera, no todo es tan fácil. Y por allí, alentar a quienes tienen ganas de hacerlo y desalentar a quienes realmente no entendían de qué se trataba el curso. Es muy feo que después, cuando se llegue a una clase donde se habla de un marco jurídico, recién te des cuenta que es bastante más complejo y que en realidad no te interesaba. Es decir, entonces, que va colmando las expectativas de este comienzo. Sí. Nosotros ya, este es el sexto curso que se da en la localidad. Siempre hemos estado trabajando en grupos de 30, 40 personas, que es lo normal, lo que llegan a los exámenes. Entonces, que obviamente esos exámenes son tomados por gente de la Dirección de Prevención de Accidentes. Y el grupo ya más o menos es un grupo formado, un grupo que normalmente por allí en la primera clase se nota algún grado de timidez o algo, pero no participaron mucho, se sacaron muchas dudas en algunas cuestiones que por allí el común de la gente lo ve en la calle y no entienden por qué se actúa de una forma u otra. Pero hay una serie de cuestionamientos, no solamente prácticos para el trabajo en la calle, sino también dentro del marco de la legalidad, que es necesario entenderlo. Uno no puede salir. A ver, ya no hay más cowboys ni vaqueros que salían y enlazaban a la gente o salían armados. A ver, hay una cuestión legal que se tiene que trabajar de una determinada forma y eso se tiene que respetar, más allá de que nos guste o no, sea práctico o no, o no se vean los resultados en la calle tanto como todos quisiéramos. Bien, de las personas que están tomando este curso, ¿hay algunos que ya están en actividad, que están trabajando como inspectores de tránsito? Sí, no de la localidad, pero sí de otras municipalidades, como ser los chicos que más lejos han venido, desde la municipalidad de San Pacho, que ha enviado cinco inspectores a capacitarse por el hecho de que necesitan el aval provincial que lo logran obteniendo estas matrículas en este curso. Recordando que Villa Rosario es una de las pocas localidades que tiene esta oportunidad de brindar estos cursos. Sí, en este momento, hablando con la gente de la dirección de tránsito, hay tres localidades que están dictando en paralelo a este curso. Nosotros, por suerte ya y por costumbre, ya las municipalidades vecinas y de la zona, en marzo o abril nos comienzan a llamar porque ya es como que se ha hecho la costumbre de que Villa trabaje en lo que es el área de capacitación, no solamente para inspectores, por allí para infractores en el caso de recupero de puntos, y por suerte estamos muy bien conceptuados a nivel provincial. No logramos que los resultados se vean en la calle y en la localidad, pero a otro nivel lo que se está trabajando es bastante intenso y los resultados se notan a la larga. Aquellas personas que quieran sumarse, como decías, que pueden sumarse a una segunda clase, ¿van a ser únicamente los que están preinscriptos o de repente aquel que quiera decidirse en este momento lo puede hacer? No, puede hacerlo todavía. Es más, hemos tenido gente que el mismo día del curso estaba llamando a las 7 y media, 8 de la mañana para ver si podía inscribirse porque por allí o se han enterado de una forma u otra, han consultado realmente para ver qué era y bueno, se han decidido. Por ahí hemos tenido solamente uno de los casos que por cuestiones laborales había consultado cómo podía llegar a hacerlo, porque obviamente es muy difícil, son muchas horas, la carga horaria es muy alta en un solo día, pero bueno, se trata de que sean los días sábados por el hecho de que mucha gente tiene que viajar, hay gente que está trabajando y bueno, al menos habrá que disponer un día para esto. ¿Y en costo y forma de pago? El costo es de mil pesos y se puede abonar en dos cuotas y hemos logrado hacer una rebaja por el hecho de que yo siendo capacitador también y organizándolo, bueno, podemos abaratar algún tipo de costo. Este mismo curso en otras localidades que se está dando y estamos hablando de mil quinientos a dos mil pesos. La idea nuestra es, mientras más gente podamos capacitar, también es una fuerza laboral de la cual podamos llegar a disponer, porque por distintos problemas se ha ido recambiando gente dentro de la estructura y no solamente para nosotros. Hay muchas municipalidades vecinas que necesitan gente formada. Hasta la misma ciudad de Córdoba tiene la dificultad de no tener gente con el aval o la matrícula provincial para disponer gente para hacer la emisión de licencias de conducir.